Hermanos Córdoba y sus auténticos bandidos, para conquistar tu corazón Mi serranita de mi vida, mi colegiala de mi amor, mi serranita de mi vida, mi colegiala de mi amor Eres la luna y el sol que ilumina mi vivir, eres la luna y el sol que ilumina mi vivir Hace poco me enamore y ahora pienso solo en ti, hace poco me enamore y ahora pienso solo en ti Esos ojitos conquistaron a este mi pobre corazón, yo ya no quiero que lastimen a este mi pobre corazón Yo ya no quiero que lastimen a este mi pobre corazón, no quiero llorar como un tonto ni menos con mi nuevo amor No quiero llorar como un tonto ni menos con mi nuevo amor Y para mi señorcito, el vice del mundo, y a ver dos amores, la empiura Mi serranita de mi vida, mi colegiala de mi amor, mi serranita de mi vida, mi colegiala de mi amor Eres la luna y el sol que ilumina mi vivir Eres la luna y el sol que ilumina mi vivir Hace poco me enamore y ahora pienso solo en ti, hace poco me enamore y ahora pienso solo en ti Esos ojitos conquistaron a este mi pobre corazón, yo ya no quiero que lastimen a este mi pobre corazón No quiero llorar como un tonto, ni menos con mi nuevo amor No quiero llorar como un tonto, ni menos con mi nuevo amor Gózcalo, 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 Ismael Calle Y mi linda que te desfrías Esos ojitos conquistaron a este mi pobre corazón Esos ojitos conquistaron a este mi pobre corazón Yo ya no quiero que lastimen a este mi pobre corazón Yo ya no quiero que lastimen a este mi pobre corazón No quiero llorar como un tonto, ni menos con mi nuevo amor No quiero llorar como un tonto, ni menos con mi nuevo amor Y el saludo para restaurar la buena sanción en Lima, Perú